En estos casos tienen que llamar la conciencia de todos los hondureños a solidarizarnos. Una madre está solicitando ayuda, ayuda al pueblo hondureño ya que su hijo de 5 años padece de una extraña enfermedad que se le ha detectado hace 3 años y los médicos no dan visos sobre solución alguna, no dan un diagnóstico pertinente. Rogelio Trejo, datos sobre esto que ocurre en el sector Las Américas allá en Choloma. Te escuchamos. Muchas gracias compañeros. En estudio nos encontramos en la residencial Las Américas. Dania Medina nos da a conocer sobre un problema que ella tiene con su hijo. Cuéntenos cuál es su caso. Bueno, muy buenos días. Mi hijo, verdad, el caso que tiene él, que él era un niño normal, él caminaba, él platicaba, él comía solo y hace ya como 3 años, él ha quedado especial, él no puede caminar, no puede comer, él únicamente solo pasa con leche y la leche que estoy comprando es bien cara porque es leche en familia y tengo que mandarle a hacer unos exámenes también porque él está en un estado muy delicado. Él ha estado con una fiebre y me ha estado convulsionando bastante y entonces tengo que mandarle a hacer una resonancia magnética y la resonancia me cuesta 8000 empiras y tengo que mandarle a hacer también 13 exámenes de sangre. Ahora, usted se vino de Alubarén, en el departamento de Francisco Morazán, a buscar apoyo con su familia que vive aquí en Choloma. Sí, yo me vine de allá porque mi familia me dijeron aquí que ellos me iban a apoyar para que yo la llevara a una clínica y sí, gracias a Dios lo llevé y me lo atendieron, tuve que comprarle medicamentos con ayuda de mi familia y sí, la consulta me cuesta 1200 ahí en esa clínica. ¿Ahora el papá del niño? El papá del niño, él se separó de nosotros cuando él miró que el niño se estaba empezando a enfermar. Él lo que hizo fue apartarse de nosotros, yo no tengo ninguna ayuda de él, ni otra persona más, son las que me han ayudado, mi familia principalmente, mi padre y mi madre, ellos siempre me han apoyado. ¿Cuál es el nombre de su apóstol? Bueno, él se llama Manuel Ortiz y es lo que hace y ahora es lo que le ha gustado toda la vida, andar dejando hijos con varias mujeres y él es un hombre irresponsable, él nunca le ha gustado tener un hogar verdaderamente, sino que andar dejando los hijos, botados y no le gusta ayudarles en nada. Ahora, ¿qué procedimiento le han dicho los médicos? ¿Han diagnosticado una enfermedad? ¿Qué le han dicho? Bueno, le han hecho bastantes exámenes, exámenes caros, y no me han dicho un diagnóstico verdaderamente que es lo que él tiene. Empezaron y me dijeron que era como una sospecha de epilepsia, le dieron el medicamento y no, como que más peor fue el más impiorando, y entonces por eso me mandan a hacerle la resonancia magnética para ver que me le sale en ese examen. ¿Cuál es el nombre del niño? ¿A qué edad empieza el problema de salud? El niño se llama Franklin Nectalí Ortiz Bardales, él empezó de la edad de dos añitos con esa enfermedad, y hasta la fecha de hoy no tengo ningún diagnóstico. ¿Ya tiene cinco años? Sí, él ya tiene cinco añitos. ¿Era un niño normal? Él era un niño normal, un niño sano. Ahora cuéntenos, para las personas que la puedan apoyar, ¿a qué número de teléfono deben de llamar? Bueno, me pueden llamar al 32-35-1907. A ese número me pueden llamar, está disponible a las 24 horas del día. Y Dios dará una buena bendición a todas las personas que son de buen corazón. Y yo mi gasto es en la leche y en los pañales del niño. Ese es el gasto más que tengo, porque es un sacrificio para mí, verdad, estarle dando su leche. Yo tengo un cuidado bastante con él. Muchas gracias. Dania Medina nos da a conocer sobre el problema que tienen las personas de buena voluntad que puedan apoyar este caso. Y hay un sinnúmero de casos en el país, pero este es un caso muy especial para que el pequeño pueda salir adelante con esa enfermedad que aún los médicos no han diagnosticado. Junto a Kerin Trejo, compañeros, con este informe retornamos a Estudios Principales. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Rogelio Trejo. Y hacemos el llamado a la solidaridad del pueblo hondureño que quiera contribuir y ayudar al pequeño Franklin Bardales de tan solo 5 años de edad. La madre está preocupada ya que tiene que realizarle exámenes de escasos recursos. Todavía al niño no se le ha diagnosticado ningún tipo de enfermedad. No se sabe por qué el niño está postrado en esa cama desde los 2 años. Tienen que practicarsele más exámenes. Y la madre, claro, es de escasos recursos. Aquí en HCH le vamos a dar seguimiento a este caso. Lo invitamos a usted. Yo siempre lo he dicho. El pueblo hondureño, cuando se propone algo, cuando somos solidarios, cuando nos unimos todos, somos capaces de lograr cualquier cosa. Los hondureños unidos somos extraordinarios y podemos ayudar a cualquier persona. Hoy es por él. Mañana podría ser por cualquiera de nosotros. Usted comuníquese al 3235-1907 con la madre del pequeño Franklin Bardales, 5 años de edad. Y desde los 2 años, pues, este niño está postrado en una cama. necesita alimento, también necesita pañales, con lo que usted pueda ayudar, ser solidario con esta madre, pues, hágalo. Nosotros le vamos a dar aquí en HCH continuidad a este caso para ver también de qué manera podemos ayudarle al pequeño Franklin Bardales. Continuamos con más noticias.